Nosotros hace un año, en efecto, presentamos alegaciones que en síntesis decían hace un año lo que yo he venido a decir hoy aquí, la enmienda. Eso lo dije yo hace un año. Y esas alegaciones las presentamos ante el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, cuya obligación, porque lo fija así la norma, es recoger esas alegaciones para procesarlas, dar traslado al Ministerio e incluso asumirlas, sí como ayuntamiento quieren hacer eso. Tampoco en este año, yo no sé las alegaciones que ha presentado el Ayuntamiento, pero tampoco en este año nadie se ha puesto en contacto conmigo sobre esas alegaciones que yo he presentado en este ayuntamiento ante el Ministerio de Fomento, porque le he dado traslado a este ayuntamiento. En cualquier caso, si la voz que se pretende llevar al Ministerio de Fomento es la que dice la moción de ejecución urgente del proyecto de variante, pues esa no es mi voz. Mi voz ante Fomento es estudiemos el problema del tráfico en la A1 desde una perspectiva global. Es cierto que no he metido lo del transbordo de tres olivos, pero porque esta es una moción de instar al Ministerio de Fomento. Entonces, he metido yo creo que aquellos puntos en los que yo creía que estábamos de acuerdo en este pleno, ante el Ministerio de Fomento. No, la M100, lo que yo digo de la M100 es que la variante que se plantea por el Ministerio de Fomento, perdón la expresión, no sé si habrá niños viendo, pero jode el tráfico en la M100. Yo no digo que se modifique la M100 o que se hagan acciones en la M100, yo digo que esa variante, si se hace, genera un problema de tres pares de narices en la M100, porque en un sitio donde ya hay cuatro o tres rotondas muy cerquita con un montón de problemas, si metes dos rotondas más, la has colapsado. Pero eso no es un problema de la M100, eso es un problema de las rotondas que esta variante mete en la M100 y que le genera un problema a los casi 50.000 vehículos que pasan por esa carretera, muchos de ellos, a lo mejor de San Sebastián de los Reyes también, que van a trabajar a la zona de Algete, Fontelsaz, etcétera. Bien, ¿qué aspectos entendía yo que eran comunes y de consenso? El tema del Cercanías, el tema del Busbao, porque nos hemos posicionado aquí sobre eso, el tema de las vías de servicio. Señor García, claro, las vías de servicio no forman parte de la variante hasta la M40. La variante, como usted sabe, tiene tres tramos. Un tramo que es nuevo y dos tramos que lo que hacen es ampliar las vías de servicio desde Ciudad del Campo hacia el norte. El uno se va a ejecutar porque ya se ha licitado la obra, eso es lo que se va a licitar y se va a ejecutar, y los otros dos, que son más a futuro. Sobre eso yo no he hecho alegaciones, porque entiendo que es mejorar un tramo existente. Yo lo que entiendo es que para hacer una nueva carretera, y ahí coincido con el señor Cargador, para hacer una nueva carretera tiene que haber muy buenos motivos, muy buenos motivos. Y antes de hacer una nueva carretera, justificada por muy buenos motivos, hay que estudiar la mejora de las existentes, la mejora de los enlaces en la A1, la mejora de los enlaces en la M100, la implantación de vías de servicio, de carriles Busbao, y, por supuesto, es que es el Ministerio de Fomento ponerlo en paralelo con el supuesto proyecto, que también es otra realidad, paralela, del Cercanías. Porque si no, ¿qué puede pasar? Que nos vamos a gastar 300 millones en una carretera que, dicho no por mí, dicho por el Ministerio de Fomento, es que es el mismo Ministerio de Fomento el que dice en un documento, aquí debe ser como lo del Partido Popular, que en un sitio, en un documento oficial del Ministerio de Fomento dice que si prevalecen los peajes en la M12 la variante no cumplirá su objetivo y en otro documento el Ministerio de Fomento dice que quiere prolongar los peajes de las radiales 25 años más. Es que no podemos cerrar los ojos a esto, no podemos desentendernos de esto y decir que hay que ejecutar urgentemente la variante. No, porque es tirar el dinero, pero no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Fomento. Entonces, pongamos todas las variantes que son del Ministerio de Fomento, Cercanías es de Fomento, los peajes son de Fomento, la variante es de Fomento y estudiémoslo en su conjunto. Y, además, tengamos otros elementos en consideración, que lo acabamos de aprobar una moción, la calidad del aire y el respeto a nuestros entornos naturales. Mi propuesta, mire, si quieren que haya una voz unitaria, desde luego no va a ser aquella que diga que hay que realizar urgentemente esta moción, con lo cual no podremos aprobar esa moción, por lo cual no tendremos una voz unitaria. Retírenla, la estudiemos, denos más tiempo, porque hemos tenido 48 horas y en ese tiempo hemos hecho una enmienda, por lo menos, para tratar de buscar ese punto de encuentro y, si no están de acuerdo con nuestra enmienda, que entiendo que trata de consensuar porque no elimina prácticamente nada de la suya, salvo el sí o sí a la variante, y la buscamos más adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.